No cabe duda que uno de los segmentos más divertidos del motociclismo es el de las motocicletas Naked. Con su apariencia delgada, gran agilidad y motores potentes, se colocan como las favoritas de muchos. En este video te voy a presentar a una gran contendiente para ser la reina de las Naked de 800 a 900 centímetros cúbicos. Estamos hablando de la KTM Duke 890R. Vamos a ver su ficha técnica y prueba de manejo en ciudad, así que acompáñame a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta Duke monta un motor 4 tiempos bicilíndrico en línea DOHC de 890 centímetros cúbicos con 4 válvulas por cilindro y 6 velocidades. La potencia de este mismo es de 119,342 caballos de fuerza o lo podemos redondear a 120 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 99 Nm a 8.000 revoluciones por minuto. El sistema de enfriamiento de esta Duke es por líquido y contamos también con inyección electrónica. La capacidad del tanque de combustible es de 14 litros con un rendimiento aproximado de 20 a 14 kilómetros por litro, pero recuerda que esto va a depender mucho de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentra la motocicleta y también el modo de manejo en el que se encuentre. Hablando de los modos de manejo, esta moto desde agencia tiene tres, que son Street, Rain y Sport, pero también se le puede agregar el modo Track, que es un modo donde tú puedes personalizar la motocicleta, pero la moto que yo manejé no tenía el modo Track. Aparte de los modos de manejo, también puedes configurar la frenada de la moto entre los modos Road y Supermoto. También es importante mencionar que este monstruo viene con algunas ayudas electrónicas para poder ser un poco más controlable, como control de tracción, frenos ABS, quickshifter desbloqueable, control anti-wheelie y clutch anti-rebote. También es posible ponerle unos puños calefactables para esos días donde los dedos están súper congelados. El chasis es un multitubular de acero ya característico de KTM. En el apartado de la suspensión nos encontramos con barras invertidas regulables de la marca WP de 43 milímetros de diámetro y 140 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un monoshock WP Apex ajustable de 150 milímetros de recorrido. En el apartado de los frenos tenemos doble disco de freno de 320 milímetros cada uno, con pinzas radiales Brembo monoblock de 4 pistones y también la bomba de freno es firmada por Brembo. Y en el frenado trasero tenemos un disco de 240 milímetros con pinza flotante Brembo de un solo pistón y en ambas ruedas contamos con el sistema ABS. La medida de las llantas son 120-70 rim 17 en la llanta delantera y medida 180-55 rim 17 en la rueda trasera. La altura del asiento es de 834 milímetros y tiene un peso en seco de 166 kilogramos, lo cual la convierte en una motocicleta bastante ligera para la cilindrada que tiene. La iluminación de esta moto es completamente LED y también tenemos un tablero TFT totalmente digital con bastante información y accesos a bastante funciones que ya hemos visto anteriormente en otros modelos de KTM. El precio de esta Duke 890R en su modelo 2023 es de 270 mil 900 pesos mexicanos y en dólares americanos es un aproximado de 15 mil 791 dólares americanos. Yo considero que la competencia directa de esta Duke 890 son la Kawasaki Z900, la Yamaha MT-09, la Ducati Monster 821, la MB Augusta Brutale 800, BMW F900R y la Triumph Street Triple RS. Vaya que es una competencia bastante reñida en este segmento y eso que no agregamos a la 07 o a la GSX-S750, ya que yo considero que esas son competencias de su generación anterior, la 790. Pero ya te tocará decidir cuál es la mejor opción para ti. Y bueno, conociendo toda esta información, vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos, pues vamos a probar ahora sí esta bonita 890, Duke 890, que se siente bastante bien en cuestión de dimensiones. Me gusta mucho el tanque, trazas muy bien el tanque con tus piernas. Llego de puntitas con los dos pies, entonces es una moto alta. Vamos a escuchar esta sinfonía de este motor de 890 centímetros cúbicos, bicilíndrico, así que vamos a escucharlo. Ahorita no tiene el escape original, trae un escape Arrow, entonces se va a escuchar un poquito más estruendosa que la original, obviamente. Así se escucha. Y esperemos que me escuchen al momento de ir andando. Ya le hice la prueba de manejo, pero el audio no se grabó, entonces voy a ser un poquito más breve. Lo que venía diciendo en el anterior clip es que tiene muy, muy buena salida, tiene mucho torque, que si no estás bien agarrado, te podrías caer, sientes como si te quisiera arrancar los brazos la motocicleta. Se siente muy bien, les digo, tiene mucho torque, pero es una motocicleta que tienes que manejar con mucha precaución. Vamos a darle. Es una motocicleta en la que tienes que traer los sentidos al millón, al 200%, ya que es muy rápida, a comparación de otra que he manejado que es la Z900, esta la siento un poquito más violenta en la salida. Es una moto que llega rapidísimo a 100 kilómetros por hora. Yo no la estoy exprimiendo tanto porque estamos en la ciudad y como acelera rapidísimo, pues cualquier cosa que no esté muy atento podría salir mal. Siento que es una moto que está súper sobrada para traerla en tu día a día. Yo no la recomendaría para tu día a día. En consumo de gasolina, pues el ratito que la hemos estado usando no ha bajado, entonces puede que esté rondando por ahí de los 15 kilómetros por litro aproximadamente. Pero es una motocicleta que corre bastante, vean. Bueno, ahorita salí en cuarta y el jalón estuvo leve, pero vamos a bajarlo un poco más. Al tercera. Segunda. Como les venía platicando hace rato, sientes como una sensación en el estómago al momento de acelerar, como un vacío, porque acelera y sigue tirando, sigue tirando. Como otras motocicletas que van progresivamente, esta te da el jalón y todavía te sigue jalando un poquito más leve, pero te sigue estirando la velocidad. Entonces sí tendrías que tener mucho cuidado. No la recomiendo para principiantes. Es una motocicleta que ya la tienes que manejar con, pues ya con algo de experiencia en media cilindrada, ya que sí está muy agresiva. La posición de manejo no es tan cansada, sí es tirada hacia abajo, pero no es tan cansada. Yo creo que sí la podrías traer en tu día a día y en las rodadas. Después te va a doler la espalda y tal vez un poquito las muñecas, pero es por la fuerza que tienes que ejercer para poder seguir controlando este bello monstruo. En cuestión de los frenos es algo que quiero destacar. Tiene una mordida bastante contundente, se agarra perfecto. Digo, si no estás tan familiarizado en tener este tipo de frenadas tan contundentes, pues sí te podría espantar o sacar de onda un poco. Ahorita los frenos están en modo super moto, que creo que es lo más potente que tienen. Es una moto que se calienta, sí se calienta un algo. Y espero me puedan escuchar, ya que el escape es muy estruendoso. Es una motocicleta que roba miradas a donde quiera que vayas. Es, amigos, en serio les digo, es muy, muy potente. Yo lo estoy haciendo con mucho cuidado, pero tal vez con personas más experimentadas. Esto es un cohete, es un avión. La verdad es muy potente. Hace caballitos, literalmente. Solo yo ahorita les dije que me pusieran el control de tracción, porque no sé si puedan controlar un caballito de esta moto. Al momento que aceleras, te jala hacia atrás. Y al momento que frenas, te jala hacia adelante. Porque tiene unos frenos muy, muy potentes. No sé si sea la reina de la categoría. Podría competir contra la Z900. Tal vez la Suzuki GSX 750. Yo hace mucho, bueno, no hace mucho tiempo dije, me quiero comprar una Duke 790, pero ya manejando esta 890, no sé si la traería del diario. No manches, este asiento es bien épico, el jalón, no manches. Ahorita estamos en la ciudad. O sea, tengo que respetar los límites, porque tienes que ir 100% concentrado. Pero les digo, el tirón que da, está sublime. No, es que esta es una moto, wow, o sea, de otro nivel. Obviamente, es cara, pero vale la pena. Les digo, no sé si la traería del diario en ciudad. Yo la tendría más como una moto de fin de semana. Wow. Muy bien. Potencia más que sobrada aquí en ciudad. La verdad, tienes mucha potencia aquí. Es absurda la potencia que llegas a tener. Pues, ya estamos terminando las impresiones, estamos terminando las grabaciones. Ahorita les voy a dar mi último veredicto y culminamos. ¡Ay, cabrón! No manches, brena, bien, bien pasado de chorizo. Y bueno amigos, acabamos de terminar la prueba de manejo. Wow, estoy, no lo puedo creer amigos, es una máquina muy potente, como les menciono en el video, tiene que estar con manos capaces, tienes que tenerle mucho respeto, porque te aceleras, te jala hacia atrás, y al momento de que frenas, te lleva hacia adelante. Entonces, tienes que acostumbrarte un poco. Como les digo, no es una moto que recomiende para principiantes, está muy, muy potente, está muy chida, la verdad, me encantó. Es una moto que alcanza 100 kilómetros por hora rapidísimo. Y eso que yo manejo despacio, entonces imagínense unas manos que sean un poco más experimentadas, un poquito más locas, si se le puede decir, imagínense en ciudad. Los colores, me gusta mucho este azul como marino, se ve muy bien, el naranja característico de KTM se ve increíble. Wow, es una moto que me sorprendió bastante, pues agradezco bastante a que me hayan prestado esta unidad. Si están interesados en esta moto, pues manden DM, dime, pónganlo en los comentarios, porque está a la venta, está bonita 890, manden mensaje, por si se quieren armar un avionzote de esto, la verdad, está muy, muy chido. Y pues, eso ha sido todo amigos, si les gustó este video, denle like y compártanlo con un amigo, para que conozca el poder de esta motocicleta, de esta bestia, yo creo que sí me atrevería a decirle que es una bestia, es una bestia muy bonita, de buen corazón, si la tratas bien, te va a dar muy, muy buenos momentos, pero pues todo con respeto, porque sí, sí está muy, muy cañona, la verdad, creo que es la primera moto, en la que sí me sentí un poquito inseguro, en pisarlo un poquito, he manejado la Rebel 1100, la Z900, pero esta sí exigía un poquito más de mi capacidad. También no olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí, en el comentario fijado, o en la descripción, sígueme en Instagram, como Andisney Castillo, ahí te vas a estar enterando mucho antes, que aquí en YouTube, qué motocicletas estamos probando, o en qué eventos estamos, también sígueme en el bonito TikTok, ahí hacemos videos divertidos, y ocurrentes sobre motocicletas, y también hacemos el review, de Conociendo Motocicletas en un Minuto, o tal vez más, ahí me encuentras también, como Andisney Castillo, y por último, pásate a la página de Facebook, ahí me encuentras como Andisney Castillo 7, por mi parte, eso ha sido todo, y también por la parte de esta bonita 890, ha sido todo, yo soy Andis Castillo, y nos vemos hasta el próximo video, chao. o y y y y Chau.